En Nuestra Tierra, la entrevista de esta hora. Y volvemos aquí en Nuestra Tierra a través de nuestra plataforma informativa de RCR, Red de Comunicación Regional, llegando a todo el Perú, y también en Lima Norte y Lima Sur a través de Cablemas Canal 796. Vamos a dar la bienvenida a esta hora al jefe de la Unidad Territorial de Puno, del programa País del BIDIS, al señor Isaac Sonco Silva, a quien le agradecemos por este contacto aquí con RCR en nuestro programa Nuestra Tierra. Muchas gracias, señor Sonco, por este contacto. Buenos días. Muy buenos días, Lizardo. Un saludo desde la región Puno. Como siempre, un gusto de poder estar contigo compartiendo alguna experiencia, un saludo siempre cordial del programa nacional, país, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Así es, señor Sonco. Queríamos que nos dé detalles y nos comente acerca de esta caravana de atención multisectorial que se ha desarrollado en la región. Sí, efectivamente, Lizardo, el 14 y 15 de este mes, hace poquito nomás, hemos organizado la caravana multisectorial, la articulada territorial para el acceso de servicios en las comunidades rurales. Esta básicamente se ha desarrollado en dos plataformas de servicios tambos en la región de Puno, en el tambo de Charamaya, que se encuentra en el distrito de Mañazo, frontera con la región Moquegua. Y el día 15 se ha desarrollado esta misma intervención, pero en el tambo de Juncal, en el distrito de San Antonio. ¿Qué servicios básicamente brinda este tipo de caravana, seguramente con profesionales que dan su tiempo y también vuelcan todo su profesionalismo para atender a la comunidad? Sí, para esta oportunidad hemos tenido la grata participación de 29 instituciones que nos han acompañado y también hemos tenido la municipalidad de Mañazo y también la municipalidad de San Antonio, que han hecho una atención descentralizada en ambos tambos. Por ejemplo, hemos tenido la participación dentro de las instituciones que nos han acompañado al programa Pensión 65, ha estado con nosotros con CODES, el programa Jalihuarma, ha estado agro-rural, también nos ha acompañado el CERFOR, nos ha acompañado el CENAMI, la Autoría Nacional del Agua, el programa Nacional Aurora nos ha estado acompañando, la Corte Superior de Justicia, la Defensa Pública, la Policía Nacional del Perú nos ha acompañado, también el Ejército, la Marina de Guerra del Perú, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Seguro Integral de Salud, PRONAVEC, SUNAS o SINERMIN, son algunas de las entidades que nos han acompañado, así como también la Dirección Regional de Salud, a través de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. Y ahora, este es un trabajo muy importante porque es un trabajo multisectorial, ¿no?, donde que seguramente cada institución brinda servicios de acuerdo a los trabajos que ellos están en la meta para realizar. Ahora, señor Ozonco, en cuanto, por ejemplo, a estos servicios, en lo que se refiere a salud, por ejemplo, seguramente también se ha visto lo referente a la vacuna, ¿no? Sí, hemos, este, siempre, considerando que todavía no estamos libres de la COVID-19, ¿no?, el equipo de salud ha tenido a bien atender todo un equipo específico para atenciones de prevención y también el tema de vacunas, ¿no?, contra la COVID-19. ¿Y cómo va precisamente el índice de vacunados contra el COVID-19 en la región? Todavía, este, en el caso de la región Puno, de acuerdo a los reportes remitivos por la Direza, aún todavía queda pendiente el, este, aumentar el de, el porcentaje de vacunas, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Acá en las zonas rurales, de alguna forma, hay cierta resistencia, ¿no?, en cuanto al tema de vacunas, por eso que en los índices nacionales Puno, pues, está menos del cuarenta y cinco por ciento en zonas rurales. Aún muy bajo, ¿no? Aún muy bajo, ¿no? Y eso se debe a, a, ¿por qué esa resistencia, falta de información? ¿Qué es lo que pasa, señor Zongo? Sí, bueno, ha habido bastantes personas, bueno, que hacen un tema de, o los llamados antivacunas, lamentablemente, pues, han, han hecho rumores, pues, este, nada ciertos, nada creíbles, nada científicos, ¿no? Y, de alguna manera, la población, pues, ha, ha escuchado, ¿no?, estos, estos avisos o estos comentarios de la población antivacuna, ¿no?, y por eso un poco la resistencia, ¿no? Pero, sin embargo, todas las instituciones, creo, comprometidas en las zonas rurales, estamos, pues, aunándonos al trabajo que viene desarrollando el sector salud para la sensibilización, ¿no?, para que toda la población, pues, esté protegida, ¿no?, y la única forma de estar protegido es con las vacunas, ¿no? Ahora, otro de los trabajos también en salud que es muy importante es esta atención que se ha dado a las madres gestantes, ¿no?, y también a las madres jóvenes. ¿Hay algún índice, señor, si los índices ahí en la región Puno, señor Zonco, en cuanto a las jóvenes gestantes menores de edad? Bueno, en caso de la intervención que tuvimos con la caravana multisectorial, la idea era, primero, atender a la población vulnerable, ¿no?, este, niños, personas, adultos mayores y personas con discapacidad, y, lógicamente, la atención, ¿no?, a madres gestantes, este, se ha priorizado en la, en estas intervenciones, ¿no? Entonces, hemos tratado en lo posible de atender, ¿no?, y ubicar, ¿no?, a las, en este caso, a las gestantes. Esto en un trabajo articulado con los establecimientos fijos que se tienen en cada una de las zonas, en este caso, con el Centro de Salud de Charamaya y el Centro de Salud de Juncal, ¿no? Y ahora, no sé si ha participado también la RENIEC en esta caravana. En esta oportunidad, la RENIEC no nos ha acompañado. Tenemos programado para el mes de octubre, en veintiséis y veintisiete, la segunda caravana en la provincia de Azángaro, y ya tenemos el compromiso de la RENIEC, ¿no?, que va a estar presente en esta caravana. Le decía eso porque, como ya, precisamente, se vienen las elecciones, entonces, porque hay personas que aún no han llevado a tiempo los trámites para este documento de identidad, que es imprescindible para las votaciones, pero, bueno, seguramente ya en las próximas, porque hay también muchas personas que por descuido, por algún otro motivo, pues, no han logrado sacar aún su DNI, o, en todo caso, registrar también a sus menores hijos, ¿no? Sí, efectivamente, sin embargo, a través del municipio descentralizado que se tuvo en estas caravanas, estuvieron también todas las sugerencias de las municipalidades, dentro de ellos, ¿no?, el trabajo del tema de las afiliaciones, ¿no?, en este caso, para que se hagan los trámites con la RENIEC, ¿no? Ahora, finalmente, señor Sonjo, este buen trabajo que viene realizando con estas caravanas, en conclusión, ¿a cuántos ciudadanos llegaron a atender? Bueno, hemos sobrepasado las 4.000 atenciones en estos dos días de intervención, en las mismas que han sido beneficiados más de 600 personas, ¿no?, en ambos días. Bueno, qué bueno, ¿y cuándo es la próxima, dijo, la próxima caravana, y qué zonas van a recorrer? Sí, realmente, muchas gracias. La próxima caravana es el 26 y 27 de octubre, estamos en la provincia de Azángaro, en el distrito de Tirapata, en el tambo de Ollanta, y el día siguiente, 27, estamos en el distrito de Asillo, ¿no?, en el tambo de Machariri Central. Y con las mismas instituciones que vienen trabajando en estas caravanas. Sí, tenemos el compromiso de otras instituciones, ¿no?, más que todo del sector agrario, que se están sumando, y también con un contingente fuerte del ejército, ¿no?, este ya, un trabajo que ya se viene coordinando desde ahora, de la misma manera ya tenemos también el compromiso de la RENIEC y también de la Universidad Nacional del Altiplano, que se está sumando a esta caravana. Qué bueno, qué bueno, porque sobre todo en el sector agrario, ¿no?, en la región Puno, es muy importante este tipo de sesiones informativas, charlas, capacitación, para de alguna manera, como hay la agricultura familiar y también la asociatividad, para que se puedan formalizar de alguna manera los productores locales. Muchas gracias, señor Isaac Sonco Silva, jefe de la Unidad Territorial de Puno del programa País del BIDIS. Seguramente más adelante vamos a estar comentando también y nos va a dar detalles de la próxima caravana de atención multisectorial en la región Puno. Muy amable y que tenga un buen día. Muchísimas gracias, Lezardo. Un abrazo desde la región Puno. Un abrazo. Nuestra tierra.